En el video de hoy, el terrible Sad Seth se enfrentará a Smiley y el Dr. Fluffy Pants Y tú decidirás quién fue el ganador en los comentarios ¡Acompáñame en esta emocionante aventura! ¡Vamos Smiley Miley! ¡Corre más rápido! ¡No te preocupes por mí, Tony! ¡Tú tienes que estar a salvo primero! Todos somos un equipo y tenemos que estar juntos ¡Nos volveremos a encontrar, Tony! ¡Te lo prometo! ¡No, amigo! ¡Ah! ¡Ahí está Sad Seth! ¡Tengo que esconderme de él! ¡Usaré este tobogán! ¡Wow! 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 ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Creo que ya lo perdí! No hay nada por acá, ni por acá ¡Ah! ¡Cómo me encontré tan rápido! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Nos volvemos a encontrar, Tony! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡No sé qué pasó! ¡Pero al menos me ayudará a escapar! ¡Ah, chicos! ¡Por qué se está moviendo todo! ¡Miren, amigos! ¡Las paredes se mueven solas! ¡Parece un laberinto! ¡Supongo que tendré que irme por acá! ¡Estas paredes son muy grandes! ¡Espero que puedan esconderme de Sad Seth! ¡Tengo que seguir buscando una salida! ¡Tengo miedo, amigos! ¡Este lugar no me da un buen presentimiento! ¡Se abrió una puerta! ¡Parece que se va a caer! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Se están cayendo las paredes! ¡Veré qué hay por aquí! ¡No veo ninguna salida! ¡No, date salvar a esta vez, Tony! ¡Ah! ¡Toma! ¡Déjame en paz, Sad Seth! ¡Tunca! ¡Debiste pensarlo antes de enojarme! ¡Ahora te toca pagar! ¡Chicos! ¡¿Qué hago?! ¡No logro escapar! ¡Ajá! ¡Me estoy quedando encerrado! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No sé a dónde ir! ¡Este lugar es muy peligroso! ¡Ya sé dónde estás! ¿Qué? ¡Te encontré, Tony! ¡Toma! ¡Este ya es tu verdadero final! ¡Quedarás aplastado como una mosca! ¡Oye! ¡Detrás de ti! ¡Pescado feo! ¿Qué? ¡Doctor Fluffy Pants! ¡Me alegra mucho verlo! ¡A mí también, Tony! ¡Pero ven! ¡Salgamos! ¡No hay mucho tiempo! ¡Está bien, Doc! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Doc! ¿Está bien? ¡Sat Seth! ¡Eres malo! ¡Muy malo! ¡Eso le pasa a quien se mete en mis asuntos! ¡Ahora te toca a ti! ¡No! ¡Corre, Tony! ¡Corre! ¡Doc! ¡Despierte! ¡Es inútil! ¡Está durmiendo como un bebé! ¡Ah! ¡No! ¡Doc! ¡Se despertó! ¡Hm! ¡Ahora estoy listo para el segundo round! ¡Hora de dormir! ¡Bien, Doc! ¡Lo derrotó! ¡Siempre confía en usted! ¡Ahora sí, Tony! ¡Súbete a mi mano y vámonos de aquí! ¡Está bien, Doc! ¡Vámonos a nuestra próxima aventura! ¡Sólo espero que... ¡Sat Seth no se despierte! Tranquilo Tony, lo volvemos a dormir Chicos, díganme en los comentarios Si son equipo Sad Set o equipo Smiley y Dr. Fluffy Pants Si les gustó esta reacción al video de M.S. Toons Dale like al video, compártelo con tus amigos Y suscríbete a mis lindos juegos Para que no te pierdas el próximo capítulo Yo soy Tony Juega y les mando muchos saludos ¡Suscríbete al canal!